¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, las minas! ¡Ahí es donde están las piedras brillantes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ya tengo bastantes... ¡Vamos! Las minas abandonadas de las piedras brillantes. ¡Vamos! 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 Ya tengo las perlas y las piedras brillantes. Debería volver con la niñita. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí están la niñita y sus amigos. Ha llegado mucho antes de lo que pensaba. ¡Teo, tonto! ¡No te lo pongas en el pelo! ¡Estás raro! ¡Mistios! ¡Has llegado a tiempo! Mis amigos acaban de llegar. No veo a nadie. Solo estamos nosotros. ¿Cómo? ¡Qué bobo, mis tios! ¿No los ves? ¡Están ahí mismo! El de la izquierda se llama Teo y la de la derecha es a Irla. Seguro que son muy amistosos, pero no creo que cuenten como amigos tuyos. ¿A qué te refieres? Son mis amigos. ¿Los he hecho yo? Sé que los has hecho tú, pero... Mater me dijo que hiciera amigos, mis tios. Y eso hice. Así no es como se hacen amigos. Dile a tu mater... ¡No puedo! ¡Está muerta, mis tios! Mater está muerta. Se unió a los piratas. Me dijo que traería tantos dragmas que podríamos nadar en ellos. Pero un día regresó, mis tios. Su vestido blanco preferido estaba teñido de rojo y me dijo que me cuidara y que hiciera más amigos. Pero nunca había tenido amigos. No sabía a qué se refería, así que lo pensé muchísimo y me puse a hacer amigos de arcilla. ¿Lo he hecho mal? ¿Mater se habría molestado? ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! No, niña. No. Lo hiciste bien. Tu mater se sentiría orgullosa. Hay amigos de todo tipo y condición. Yo tengo un águila y es muy buena amiga mía. ¡Hala! ¿En serio? ¡Es genial! Toma los regalos para tus amigos, como te prometí. ¿Por qué no vas a ponérselos? Seguro que les van a encantar. ¡Gracias, mis tios! ¡Eres el mejor! ¡Iré ahora mismo! Lo siento, niña. No podía romperte el corazón, aunque fuese lo mejor para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!